ahora empecemos hola buenas a todos aquí tengo una partidita más para youtube hoy estoy en una partida que vamos a jugar con atrox volvemos gente volvemos a retomar el canal de youtube porque me he tomado unas pequeñas vacaciones dos semanitas y no están jugando al lol apenas así que vamos a ver qué tal y bueno antes que nada buen provechito a todas las que veis el vídeo comiendo dejé unas cuantas partidas preparadas creo que 6 para estas dos semanitas que he ido repartiendo y espero que hayáis disfrutado y bueno vamos a volver vamos a volver a tope no porque se va a estrenar cannes y además creo que vuelve meta tanque algo había leído pero no sé ya no tengo muy claro los parches de league of legends vale nos toca un matchup que es algo complicado porque cuando el jack se nos tira encima pues bueno no le podemos meter bien las excuses pero a cambio tenemos un early bastante bestia nosotros vale vale no me salta intentad siempre la pasiva de atrox meterse la rival al basic king poderoso vale subimos antes de level esta partida va a ser igualmente complicada no hay una lista que nos echa de de la r u cuidado ahí vale vale vamos a dejar que se gaste la tercera q y bueno conseguimos la prio vale le metemos el básico no nos cura mucho pero está bastante bastante bien y vamos viendo vamos a ver que no tenemos el war para visión pero bueno tenemos al jungler por arriba la que si nos viene el jungler rival podemos intentar hacernos un 2 para 2 o un 2 para 1 vale vale está viniendo el jungler vale tendría que haber metido la cupa delante no y bien travieso vale nos llevamos el minion nos vamos maxeando la q ya sabéis lo más importante nos haremos una build también bastante briser esto es lo que digo no que como lo tengamos a melee nos hace trares bastante fácil vale está viniendo fiel sticks poquito el fiel sticks que casi se calienta no me iba a divear pero buff vale no está bien está bien gente pero está fiel sticks ahí no entiendo muy bien por qué no que intenta al pan a fiel sticks vale ah que lo que quiere es que se recalee vale vamos a por el gordito nos vamos a llevar este no lo perdemos madre mía y perdimos toda la un minion gente ok bueno buena q eh buena q ahí vamos a intentar está esto un poco free set vamos a intentar las hittearlo y ahora cuando nos venga el jacks le tradeamos la mayoría de atrox suelen jugar con ignite a mí no me gusta ya sabéis soy bastante conservador vale perfecto vale 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 le meto otra q uy que buen trade uy 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 se muere no bueno puse un guard ahí estoy resfriando gente no por favor en verano no vale tenemos ya la r pues la verdad es que llevaba casi dos semanas sin grabar un vídeo eh me cago en todo se hace raro eh se hace bastante raro vale vámonos a base nos va a cortar el back no 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 verdad vale perfecto 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 vale vamos a comprarnos el martillo de caosfield y volvemos a línea vale pues va bastante normal la partida bastante igualada vale vale me han limpiado la naricita que me estoy resfriando chat chat de youtube más bien porque bueno eh que por cierto gente por cierto no sé si voy a volver a rankear de manera tan tryhard tengo ganas pero uff vale menudo estornudo acabo de meter gente he empapado mi pantalla me cago en todo vale recordar con atrox que el cantito de la q de la segunda mete bastante más la verdad es que es una partida un poquito uuuh timeima en la q gente ayer a kill eh ojo que podemos tipear ojo que podemos tipear ojo que se lleva una doble en la carry rival vale tenemos los kevin y bueno que tal vuestras vacaciones que tal que habéis hecho yo tampoco he hecho mucho osea vamos a ver comer fuera y poco más y bueno ya lo dije estoy en proceso de de mudanza tengo una casita y quiero montar un setup todo guapo lo ya lo enseñaré también retomaría ahí los streamings y ahora estamos en un periodo bastante uff gente eeeh he estado haciendo bastantes cosas así que he dejado de streamear también es que no me mola tanto streamear porque requiere mucho tiempo y mi tiempo pues lo he centrado pues más en divertirme en otros juegos ya sabéis que los que sois atentos a los vídeos que me he pasado el Elden Ring ahora estoy jugando War Thunder estoy pensando si comprarme el DLC del Elden Ring también he jugado al Sea of Stars juegazo por cierto estamos esperando Sillson jugué a la beta de Throne of Liberty me gustó no estaba mal y bueno quizá vuelva al Warframe estamos en ese momento de dejando los juegos competitivos y siendo más chill el LoL me encanta sigo jugando con amigos sigo jugando ahora sigo jugando bastantes cosas pero claro jugar solo Q consume mucho tiempo y streamear LoL también consume mucho tiempo había movido ese hombre había rotado así que claro como hay otros proyectos en mi vida ahora mismo pues estamos más más de chill con el LoL ¿no? el canal al fin y al cabo ya lo he dicho para yo una vez es un hobby así que tampoco me voy a obligar a subir vídeo diario si ahora no estamos en el mood de vídeo diario son ya creo que cuatro años creando contenido o sea que ok problema de Atrox ato vale problema de Atrox es que te quedas sin Q si te quedas vendido loco es bastante terrible en early porque luego cuando tienes la Q todo el rato ahí ya no cuidado que no me venga Fiddlestick que tampoco puedo hacer nada pero hay un War ahí por si decido ultiarme vamos a empujar esto y nos vamos a ir a base a ver si podemos no perder el gordito ahí está perfecto la W mete daño mágico por cierto no mucho pero bueno pues que nos vamos a hacer lo suyo sería hacerse cuchilla porque es muy tanque este hombre si no me haría firmamento ya sabéis y bueno tenemos ya primer ítem tenemos ventaja en la jungla y en el top lane y la ball lane va un poco pachucha podríamos decir pero es un smolder smolder siempre pierde línea o sea es claro que gane así que si llegamos a late está decente también prometieron que este año el lol iba a cambiar y van a meter algo todo guapo no sé qué es imagino que será lo del modo ese individual y el año que viene era cuando lo iba a ver a petar así que veremos poco a poco esta season creo que es la season que menos he jugado no me gusta nada el meta estoy deseando que llegue el año que viene para que cambie el meta y todo porque no no me convence eso que han cambiado todos los objetos y todo pero el estado de la hoy es malo el estado de la tommin es malo así que no me gusta mucho oh vale buen trade importante importante que metáis masiquines con atrox porque mucha gente esto es como real que lo juegas y se te olvida que el campeón mete auto-taques pues lo mismo pasa con atrox exactamente lo mismo aquí va a haber dive gente aquí va a haber dive vale bueno fácil fácil el jack se ha estado ya humillado o sea ya nada podemos hacer por él el jack si viendo como no puede hacer nada es el problema de atrox que como le des una kill tu partida se acaba bueno el fiel 6 debería morirse hay que hacer mercs hay mucho stun ya sabéis no ha muerto nadie abajo teo teleport me gustaría poder tepearme pero eh eh se van a ir a base y acaban de romper el pink guard pues nada f f están diveando este matchup es complicado realmente lo que pasa es que este jack no parece muy allá y bueno la verdad es que también no voy a negarlo con el canal ahora es como el momento más chill porque youtube en general las redes sociales es una montaña rusa yo recuerdo un mes super tocho que ganamos 1500 suscriptores y yo dije wow nueva nuevo canal referente y luego pues ganas 50 subs al mes o sea es pegar un boom y luego mantenerte y desmotiva mucho porque aunque quieras que no aunque te den igual las cifras o demás pues desmotiva y yo estaba antes un poco rayado de no es que como no voy a subir vídeo diario porque claro porque no esto es un hobby esto es un hobby gente el que quiera acompañarnos en el trayecto vale pero el que no pues pues no no hay que explotarse no si fuera un trabajo pues bueno pero es que no lo es hostia r falle la q la he tirado para el otro lado creo que así por el fear me han jodido aquí me han jodido bastante aquí me han jodido bastante la dura vida del top laner pero bueno vamos 2-1 que que vamos bien lo que empiezo a tener dudas es si esta season vamos a estar en master porque es que llevo literalmente 40 rank estoy en diamante y y juego 2 rank al mes y claro como ahora es todo mucho más frenético porque está el sistema este de splits y te no me lo puedo creer no me lo puedo creer me he perdido lo cortete está el sistema este de splits uy 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 vale veis ahí está lo de la q pues lo vamos a matar eh toma por culo y los splits son 3 y claro luego hay reset pues es difícil como no te juegues 100 rank por split no llegas a tu elo y tampoco estoy en mi prime ahora mismo o sea si al jugar tampoco bajas un poco el level el macro lo tienes bien pero el micro el micro se nota que falla bastante y fue el otro día que me jugué un rank después de no tocar el lol en dos semanas y era como uff se siente raro eh se siente raro como como parreo aquí como como esquivo después de encima venía de jugar mazo el de ring o sea que pero bueno que no pasa nada que es lo que he dicho estos son ciclos yo te estoy seguro gente de que la sesión que viene o la siguiente nos vamos a meter una viciada lol vamos que va a haber más de no dos vídeos al día me acuerdo de un momento que había dos vídeos al día cuando me metí esa viciada solo Q en master que llegamos al peak del EP a los 300 303 o por ahí 297 no me acuerdo y y eso yo creo que va a volver en algún momento si no pues bueno siempre nos quedará gilear a mi me mola mucho 0 TP y me mola mucho jugar ranked uy uy fallé la W uy cuidado me va a venir fielstick con la R le pillo le falta ward me están subiendo zona me está subiendo todo el mundo vale me piro no de subirme por favor a ver ha gastado zona la R no está bien lo malo es que ya no voy 3-1 ahora voy 3-2 no es tan bonito pero si ahora me hago 5 kills y acabo 10-2 ya es bonito aunque me fijaros las cosas una pregunta los que habéis llegado hasta aquí y sobre todo para vuestro talk que os gusta más un 10-2 o un 10-5 es que a mi me gusta más un 10-5 o sea lo veo como más estético la score un 10-1 todavía o un 10-0 pero un 10-3 o un 10-2 o un 10-4 no lo tiene que ser 10-5 o 10-1 no sé no sé vanillas pero le pasa a más gente le pasa a bastante gente que conozco es bastante increíble el Philistix enemigo también va potente nuestro Yone bueno está haciendo cosas de Yone todavía no va 0-10 y el Philistix está diciendo wellplay ya se ha spliteado suele pasar o no que se está burlando this time tried to hit me I beat bueno nosotros aquí a nuestro rollo gente al seguir spliteando tengo también una partidita con Tryndamere que no sé si subirla o no porque es un desastre o sea juego fatal creo que acabo 0-4 o 0-5 pero pero gano y además gano spliteando y tirando inhibidores y cosas y casi haciendo backdoor así que no sé yo creo que puede estar graciosa dejadme en los comentarios también si si os gustaría o no porque yo creo que puede estar gracioso Tryndamere es un campeón que es muy fácil pero a mí se me da mal porque no lo he jugado nunca o sea no he jugado mucho campeón click derecho que bueno no es que se me dé mal es que no sé los límites del campeón y a veces apuro de más la R y me muero también el problema es que no me sé los daños al 100% voy a pillarle está muerto está muerto está muerto sí que me sé los daños y los límites es un campeón que me cuando resucitaba gente a mí me encantaba pero bueno le quitaron todo lo divertido vale pues ahora toca hacerse estera gente es que ahora truck se juega full bruiser lo cual mola mola bastante ha muerto vino justo la wife y le salvó que si no que si no gente estaba muerto bueno ya sabéis todos a donar dinero que me quedo sin comer nada en serio quiero llegar a los 20.000 pero parece imposible este miss hemos ganado 50 subs a ver cuando empecé en youtube me parece una barbaridad pero ahora es que ya hemos conocido ya hemos conocido a dios que son 1800 subs en un mes o sea quiero más quiero más madre mía que tybet bro eres un minion ok atos jungla también limpia bastante bien esta felixix ahí quiere pillarle vale no me lo puedo creer ha fallado la R no me lo puedo creer ay no ha fallado todo el mundo todo ay no fiesta vale perfecto 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 miren el felixix se ha quedado parado justo no ha dado un pasito atrás que era lo que ha tratado de hacer el jone predecir que si va a mover para atrás tenemos ya el sterak ítem muy bueno y luego yo recomiendo sangría el soberano y rostro o baile la muerte o ambos y te quitas la sangría el soberano sabes pero yo recomiendo full ad full ad atrox es la clave tanqueas un huevo es que ojalá ojalá y la oye así ojalá y la oye curarse la mitad es lo que se cura atrox pillamos aquí al fiddlesticks gente bueno gente nos marchamos it's a prank bro it's a prank no nos marchamos ok ostia hay un barus travieso ahí nos marchamos ahora si nos marchamos es que matar a barus está jugoso eh mi equipo está haciendo nadsor al primer cabo están todos aquí o sea que vaya 7-2 oye que al final cumplimos el 10-2 al final cumplimos al final cumplimos bueno le han ido al jack si les ha enseñado su sucio lugar les ha enseñado que sube pues que quizá no la pueden dar hostia que casi se mata al jungla me pingean not my problem bro vale a ver si podemos matar a barus que es cierto que le sacamos 3 levels pero lleva ítems o sea que nunca se puede saber con riot quizá no esté uy uy ¿sabéis que juego le tengo ganas gente? a call of duty black ops 6 le tengo bastantes ganas la verdad pero bastantes han sacado lo del modo zombie y todo eso y está está guapardo veremos a ver no lo puedo subir a este canal principal pero veremos veremos canal del league of legends league of legends ok no me lo puedo creer que le he perdido el gordito hay una zona aquí uy que la he ralentizado oh que rico ahí en el cantito justo exacto y maravilloso a ver falta poco ¿no? pues le tengo ganas no sé cuándo sale pero le tengo bastantes ganas al modo zombies ahí que vuelve con los los personajes principales no me acuerdo cuando veía bullyrex y demás y digref y outconsumer y todo eso madre mía época dorada de youtube nos quería venir aquí todo el mundo pero bueno nos marchamos y ya está vale tenemos ya vale el baile de la muerte y ya de último intent pues la sangre al soberano o el rostro cuidado con el jacks que imagino que llegará un momento que nos gane ¿no? es lo malo de atrox tienes un late bueno pero hay personajes de autoataques que te ganan tipo jacks tritomer fiora camille creo que también te puede llegar a ganar duble también te parte y la hoy llega un momento que también te parte no sé es que eres mid game con atrox hostia hostia se ha rendido se ha rendido me han hecho KS perra vale vale bueno hemos cazado a dos personas aquí creo que vamos a hacer un último push y acabar porque esto pero bueno ha sido una partida un poco rara ¿no? porque ha sido gran parte de la partida aburrida y ahora ha habido más acción pero bueno me ha servido para tocar varios temas que quería hablar con vosotros y sobre todo que creo que este vídeo lleva este vídeo se subirá domingo lunes martes o sea que tiempo 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 domingo domingo soy o sea que no uy 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 estoy ahora mismo grabando esto y planeaba subirlo hoy pero si no lo subiré mañana depende ahora quiero jugar unos arams con la novia vamos a ver si pillamos no hostia me muero eh lo que me acabo lo que me acabo de curar nada esto es es yg ¿no? ¿no? no bueno ahora me te pego e intento acabar no sé pero vamos si mi plan es subirlo hoy domingo son las 3 ahora mismo pues lo subiré a las 6 como la hora habitual faltan 3 horas yo creo que de sobra tengo que hacer la mini editarlo todo yo creo que me da tiempo pero vamos eh quería hablar de varias cosas entre ellos pues ahora mismo el proyecto lo que he dicho ¿no? que estoy a los otros juegos que estoy jugando eh que he estado de vacaciones eh los proyectos que en mi vida que sigue la mudanza llevamos ya varios meses desde febrero marzo que bueno estamos haciendo una reforma de la casita mi novia y yo y también el jugar menos al lol menos vicio jugando otros juegos los juegos que me apetece jugar y en general el ritmo del canal futuro no no es cierto vale vamos a terminarnos aquí vale esto ya se acaba es cierto que hay menos ritmo de vídeos pero es lo que he dicho esto es lo que siempre digo no es un hobby vale me matan me matan me matan me matan ya os he dicho que iba a ser problemático el alistar es un problema ¿veis? 9-4 9-4 es una score que me gusta 9-4 también me gusta me gusta más 10-5 que pero 9-4 también es no sé no sé os pasa lo mismo que a mí porque madre mía creo que mi equipo va a acabar aquí ¿no? ¿o qué va a pasar? a ver nada seguro los mondes ya ejecuta uff el jone uff el jone nada gg gente gg pero bueno espero que os haya gustado partidita con Jax jugaréisla hoy en la noche para subir vídeos la semana que viene quizás si estoy travieso sobre stream no creo no creo ya he dicho que pero bueno yo soy Tenu espero que os haya gustado nos vemos y nos vemos la próxima adiós que la muévola no 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 Gracias.